¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Es un placer saludarle a cada uno de ustedes. En este video les presento a mis dos hermanos, a José Alfredo y a César Augusto Sánchez, cantando lágrimas del corazón, con ustedes. Preguntas, ¿qué pasa con mi cara si me ves llorando? Si quieres que triste, ¿cuál son las noches y los días sin el? Yo sé que te debe mirar mi derrota creyendo a cada momento. La música ya, pues no hago otra cosa. No te calma tu mente, tu pena y tristeza. Yo sé que has perdido en el fuego, pues fuiste su presa. Es poca de tu alma, por Dios, el de absurdo recuerdo. No seas tan cobarde, porque no comprendo. No seas tan cobarde, porque no te hagas. 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 Que no seas tan cobarde, porque no seas tan cobarde, porque no te hagas. No seas tan cobarde, pero no te hagas. ¡Gracias! 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 Suscríbase si no se ha suscrito a CulturaC.A Muchísimas gracias, que Dios les bendiga